¿Dónde vas? Vamos, mira quién me acompaña Ay, Dios mío, mi China Oye, China, anda bien peinadita Y viene acá con zapatitos, mi China ¿Dónde vas? Te peino, ¿mande? ¿Dónde vas? Ya sabes, mi amor, adivina dónde A la tienda favorita, la Target Así es Ya te la sabes, si no, no le gusta la Target Las amo, bye Bye Bye, mi güera, pelirroja Pelirrosa Pelirrosa, perdón Yo aquí en la casa Soy portero Soy a tu madre Arreglo barandales Soy de todo Soy de todo, chaval Voy a preparar mis huevitos con chilitos y champiñones Ayer en la cajita que les dejé Varios de ustedes me estaban diciendo que estos son los mejores Porque aquí nunca se les pega Que tienen años usándolos Así que bueno, mi mamá también me recomendó estos No sé por qué no los había comprado desde antes He estado comprando otros Pero al final siempre termina Siempre se me termina pegando la comida Y aquí, pues hasta ahorita todavía no Así que estoy muy contenta con estos Y también me estuvieron recomendando otras marcas Así que bueno, gracias a todas las que me estuvieron ahí comentando Ahora le voy a poner aquí mis cuatro huevitos Tres claras y uno entero Voy, mamá Ay, qué bonito se pica la nariz de la bebé Ay, qué bonito se saca esos moquitos ¿Ah? Mimí Está cansada Dale suavecito Así Ay, suavecito Así Suavecito No, suavecito porque Mira, así Suavecito porque a ella le duele, mi amor Así suavecito, ¿ok? Ay, la mimita era besito Ay, no puede Les estoy en los mensajes con algunas de ustedes Y les estaba contando Que cuando me despierto en la mañana Obviamente toda dormida Pues no me acordaba que traía el pelo rosa Y me veo al espejo y ¡ay! Ay, le digo a la rita y me el cabello rosa Vean lo que pasa mientras yo hago videos Voy a enseñar lo bonito que quedó el color Esta combinación ya de extensiones El tono flamingo El tono magenta Quedó súper, súper bonito La verdad que sí me gustó Nomás que sí estaba un poco nerviosa En publicarles el look Porque muchos me estaban escribiendo No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas No lo hagas Entonces me puse súper nerviosa Y dije Ay, no quiero que me vean No quiero que me vean Ya saben como cuando algo les da penita Así Así el video del por qué me pinté el cabello Qué fue lo que pasó Qué onda Por qué el cambio Lo pueden ver en la página de Larry Él subió dos videos Así que vayan a verlos ¡Adiós! 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 ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que andas buscando? Desde la otra vez que vinimos andaba buscando estas bolsitas y aquí ya las encontró. ¿Cuál vas a agarrar, mi amor? No sé. Bueno, vean. Agarra de todo, pero organizada la niña. Porque le digo, déjame espacio para otras cosas. Vean, agarró esto que no lo había visto. Agarró una bebé. Esa es la bebé que agarró. Y le agarró ropita. Hay ropa. Y le agarró como snacks, comidita, el bibi. Le agarró los pañalitos. Todo está muy cute. Vean, al final necesité dos carritos y aquí una muchacha que conocí, bueno, nos conocimos, me está ayudando. Súper linda, no me quiso dejar ir, dice, déjate ayudo. Chicas, me dice Dallari, who was that girl? Que quien era la muchacha? Y le digo, una seguidora. Le digo, verdad que es súper linda. Me dice, sí, porque me ayudó a poner todo aquí en el carro. Y aparte se llevó los carritos porque estaba muy lejos donde los tenía que dejar. Y Dallari la tenía aquí arriba ya con el aire prendido y todo. Estoy sudando. Y le digo a Dallari, verdad que le digo, we have the best followers in the whole world. Digo, que tenemos los mejores seguidores de todo el mundo. Me dice, sí. Todo emocionada porque la muchacha me ayudó. Bueno, chicas, les cuento. Aquí me voy a comer mis vomitos para el cabello que son de Sugar Bear. Este también es para el cabello. Que ya tengo años comiéndome sombrusositos todos los días. Siempre se los comparto también. Le dije a Pelos cuando me estaba pintando el cabello. Le dije, ahora sí, que Sugar Bear siga haciendo su trabajo. Porque es lo que me estaba cuidando el cabello. Así que ahora sí, las necesito más que nunca. La bebé me está hablando, pero se las comparto rapidito. Les dejo para que deslicen y entren directo. Si ustedes quieren vitaminas para el cabello. Como les digo, tengo años comiéndome estos dos ositos todos los días. Tienen biotina, ácido fólico, vitamina C. Y están súper ricos. Obviamente que tomo demasiado producto. Y todo me ayuda. Me hirvieron los coches. Es que son muy ricos. Oigan. Pero en serio que si no los han probado. No me crean a mí. Se tienen que animar. Para que los prueben. Y vean ustedes mismas sus resultados. Porque es lo que me lo pinto. Que café oscuro. Que café claro. Que rosita. Después de este tono me quiero pintar el cabello cobrizo. Entonces me estaban comentando que por qué se mira el cabello. Tan bonito. Después de ponerme este color. Pero es porque. Estos ositos. Me ayudan. Claro que sí. Tengo mucho tiempo comiéndolos. Yeah. Me ayuda con el crecimiento del cabello. Pero también con la piel y las uñas. A mí me encantan mis uñas. Desde que empecé con Sugar Bear. Así que aquí desliza hacia arriba. Te dejé el link directo. Para que entres a ver un paquetito súper lindo. Aquí solamente desliza. Entra a verlo. Pero son vitaminas para el cabello. Mira mamá la bebé de Dallari. Venía con su carriola. ¿Por qué la dejaste allá mi amor? Creo que a Dallari le da pena. Pero pues le gustan los juguetes de bebé. Vean. Ahí viene con su bebé. ¿Por qué la levanta? ¡Ay! ¡Ay, hermosa! Está hermosa tu bebé, mi amor. Mimi ya anda mejor, vean. No te asustes, Mimi. Vean cómo tiene... A ver, Mimi, su patita. Porque ahí es donde le estaban sacando sangre, poniendo sueros. ¿Qué sé yo? Duró tres días en el hospital. Yo aquí con mis dos bebés. Vean. Muchachos, vean quién viene conmigo. ¡Ya! ¿Quién más, mi amor? Claro que chico. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer un cardio en ayunas. Ayer empezamos. Y bueno. Bendito Dios, ¿qué? Ya podemos. Un poquito vamos. Sí, mi amor. Un abrazo para todos. Ya venimos ya. Qué sexy me vine. Qué sexy tú siempre, mi amor. A mí siempre me gusta... Siempre me gusta venir combinado, no importa que esté en la casa. Me gusta dar mi set para hacer ejercicio. Es la motivación también. Que hasta los tenis a la verga combine. Sale a mar. ¿Cuál? ¿Te subes en esa? Yo la estoy. ¿Segura? Sí. Perfecto. Me tocó esta. Y hay un quick start. Y cierra. Dale amor, más. Más, cambie el pasito. Poco, poco. Tú puedes. Tú puedes. Lástima que no esté ahí abajo para subirle así como la haces tú conmigo. No, 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 muerto. Poco, poco. Se te mira bien la espalda, ¿eh? ¿Eh? Se te mira súper la espalda. Gracias. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale Gracias.